No lo sé. ¿Dónde filmaron ahora lo que acaban de filmar de Pasión de Gavilanes? La segunda parte en Colombia. Se filmó en un lugar mágico donde justo empezamos la primera, que fue en un pueblo espectacularmente, increíblemente hermoso y con una energía, cero tráfico, cero estrés. Se llama Villa de Leyva. Amo. Amo Villa de Leyva. No te imaginas, Lore, a todo el mundo nos facilitaron un alojamiento de primerísimo, primer nivel. A todo el mundo, desde técnicos hasta artistas, todos estábamos comodísimos. Mi familia, la pasamos genial, genial, genial. Y bueno, yo full concentrado en Juan. Antes de empezar a filmar para este entrenamiento, bueno, ahora estás en Europa trabajando también, si querés contar, pero ¿te preparaste para hacer esta segunda parte ya en Colombia o te venías preparando de antes? No, no, no. A mí me avisaron, me avisaron un poco antes, de hecho, como tres o cuatro meses antes. Este, y fue perfecto porque yo dije, Juan Reyes, yo lo basé mi abuelo que era campesino en Cuba. Sabes que soy cubano de nacimiento. Sí, yo te conocí cuando llegaste de Cuba, tenías gafas y tu pelo largo por la cintura. Yo te quiero reconocer algo, y ahora hablamos de pasión de avilanes. El trabajo que vos tenés corporal, porque yo te conocí, vos fuiste modelo y actor en Cuba, súper delgado, súper delgado, por la cintura, con gafitas. Además, creo que José Alberto Castro, el güero Castro, te convoca, ¿verdad? En Televisa, algo así. Sí, él es el primer productor en México que me convoca. Ahorita, o sea, el trabajo corporal que tenés no es fácil, porque eso tiene que ver con la inundación, con el entrenamiento, con la mente. Bueno, 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 este ejercicio de humildad, este ejercicio de sacrificio que yo hice ahora en esta segunda entrega, de pararme todos los días a las cuatro de la mañana, de estar media hora, cuatro horas antes, era justo para evitar dos cosas. Para que el público tuviera su Juan Reyes, que no vieran absolutamente a Mario, ni nada de la personalidad de Mario, ni nada que conflictuara con mis logros personales ni profesionales con esta entrega, enfocado siempre en Juan, y a ver qué me van, de qué se trata. Porque yo dije, a mí me llamaron tres, cuatro meses antes y me dijeron, ¿te interesa realizar la segunda entrega? Claro que me interesa. ¿Cuándo la van a hacer? ¿Entiendes? ¿Dónde? Yo no quería que hubiera duda en mi compromiso y mi agradecimiento con el público por este personaje que nos cambió las vidas por este proyecto. Entonces, yo automáticamente me retomé a todo el proceso de creativo que hice hace 20 años y yo hacía Juan Reyes de mi abuelo. Mi abuelo era un campesino que caminaba y tenía 5 hectáreas. Antes de que llegaran los comunistas tenía 30. ¿Cómo se llamaba tu abuelito, Mario? Gildardo. Gildardo. ¿Cómo? Gildardo. Gildardo y el abuelito del abuelito. Una honra, ese abuelo. Oye, yo quisiera que tú lo vieras a él, ¿entiendes? No es un tipo, como le llaman ahora, metrosexual. No, ya, él falleció con 104 años hace, 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 hace. ¿Y en estos cuatro años vivió tu abuelito? 104 años. Sí, 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 sí. Qué bendición. Y yo dije, bueno, o sea, en 20 años, que en 104 años, tú ves a este viejo y está, pero que, lo ves delgado, pero marcado y lo ves, o sea, que él levanta las cosas con la mano, él hace todo normal, ¿entiendes? Yo dije, joder, si Juan Reyes en la primera entrada, ¿cómo estaba? Y le prometió a la que él creía era la mujer de su vida, si quieres tocamos ese tema, luego, este, que iba a hacerla feliz con el trabajo de sus manos. Yo dije, mi abuelo, mira cómo está, yo tengo que, el público tiene que ver a Juan de una forma que digan, este güey, este hombre de verdad se sacrificó para, para hacerla feliz, para darle una casa, para darle tres hijos, para darle un negocio con lo que sabe hacer, que es trabajar con animales y con caballos. Y por referencia de mi abuelo, yo sé que mi físico tenía que cambiar, y entonces me hice un sacrificio, pero estricto, estricto, todos los días, cuatro de la mañana, comía cada tres horas, comía exactamente lo que tenía que comer. Cuando el público ve las pocas veces que sale Juan en esta entrega, su fisicalidad, que la mantuvieron siempre bastante oculta, con este juego de las sombras y las cosas, el público dice, ¿pero ese es Juan después de 18 años? Claro, este es el hombre sacrificado que ustedes conocieron, que ahora está pasando por lo peor que le puede pasar a un hombre enamorado. ¿Sabes qué? No sabía y me encanta, coño, estaba tratando de hacer cuentas hace cuántos años que nos conocemos, vos sos bueno para la matemática, yo no, nos conocimos en el 94, ¿cuántos años pasaron? Muchos. No tengo la menor, 94 hasta ahora, fácil más de 30. Y mira que estamos divinos, sanos, con la bendición de Dios, y con proyección, con alegría. Te cuento algo, te cuento algo, te cuento algo, te cuento algo. Mira, estás exactamente igual de preciosa, igual de talentosa, y ahora justo que yo estaba aquí en España, he estado súper, súper en contacto con los fans, y me han dicho y me han dicho y los he escuchado, contacto directo con ellos. Y hay mucha inquietud porque ellos sienten que en esta segunda entrega no es feliz, que su matrimonio después de 25 años no funcionó, la mujer lo cachetea, lo irrespeta delante de todo el mundo, está enamorada de otros dos hombres más jóvenes que él. Y yo digo, o sea, esto es genial por parte de estos escritores y realizadores, porque yo me imagino que si ellos quieren hacer otras entregas, esto va a dar pie para que Juan encuentre a su mujer, siéndolo infiel, la mate o no la mate, si se vaya a San Marcos, si se vaya a Argentina, y se encuentre con una Lorena Meritano, o se encuentre con la hija de Lorena Meritano y la madre, y todo vuelve a empezar otra vez, me explico. Pasar, que no quiero dejar pasar, porque es muy lindo lo que contaste, que Juan Reyes te inspiraste en tu abuelo. Eso me parece muy emotivo, de verdad me emocionó mucho saberlo, no sabía, no sabía qué lindo lo que contaste, aunque te hayas inspirado en tu abuelo. Bueno, es que te cuento algo. Nosotros trabajamos mucho con telenovelas, y las telenovelas van enfocadas a la familia, es algo cultural que tenemos los hispanos, que queremos que nuestras familias se sienten a ver un programa entretenido, a veces si se puede con mensaje social, pero más que nada entretenido, que nos divierta, que toda la familia se siente ahí. Y eso se ha perdido, perdido, perdido con el tiempo, y con Pasión de Gavilanes, se logró unificar a la familia, porque los protagonistas por primera vez eran tres hombres, eran la historia de tres hombres humildes que trataban de superarse, y superarse, y superarse, y eso identificó y aglutinó mucho a la familia, ¿sabes? Porque todas las familias tienen el hombre que se sacrifica, y si el papá se sienta a ver una telenovela, todo el mundo va a decir, ah, caray, mi papá está viendo una telenovela, ¿no? Entonces, Pasión de Gavilanes logró eso. ¿Sabés qué te pasó, ahora que estás en España en contacto con los fans y con la gente que quiere Pasión de Gavilanes? En la pandemia, mucha gente que ya la había visto, la volvió a ver en plataformas con sus hijos. La familia se volvió a reunir, a ver Pasión de Gavilanes, la original, y seguramente ahora van a estar viendo. ¿En España está al aire la nueva Pasión de Gavilanes? Sí, aquí está el aire, está el aire en dos canales, en tres, porque está en Telecinco, está en otro que se llama Infinity, o no sé, y en otro que se llama Nova, que es de Antena 3, que acaba de lanzar la primera temporada hace unos días. Nova, sí, en las tardes, en las tardes. Claro, claro, claro. En Nova estamos nosotros, y en dos canales más están ya con la nueva temporada. ¿Cómo fue el reencuentro con todo el elenco anterior? No, Lore, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Entrañable, entrañable. Estos colegas hace más de 20 años que tú no los ves, y ya muchos han hecho familia, otros han hecho otras cosas, y bueno, es bien bonito reencontrarte con gente con las que has colaborado en un proyecto tan importante. Yo te digo, Tana que la amo, que también la conozco hace tanto, Dana, y además, Michelle, El Gato, Cristina Lili, bueno, amados, respetados, grandes actrices. Yo los disfruté a más, a más no poder, a más los poder, los disfruté mucho. Yo te digo, yo llegaba todos los días, media hora, 30 minutos antes, y yo enfocado, y yo le decía a la producción, yo estoy aquí para lo que ustedes necesiten. Yo estoy aquí para servirle al público, a través de ustedes, por esta oportunidad. Entonces, cada vez que llegaban mis compañeros al CED, yo simplemente me dedicaba a disfrutarlos, apoyarlos, a todo lo que necesitaban de parte mía. Yo estaba ahí pendiente, de cualquier propuesta, de nada, no quería que sintieran, ni un ápice, de que yo venía a imponer algo. No, 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 aquí lo importante es... ¿Te lo gozaste? Me lo gozé mucho, me lo gozé muchísimo. Pero no sabes cómo, Lore, nuestro trabajo es una bendición, que a nosotros nos paguen un dinero por hacer lo que, lo que, lo que nos gusta, es un privilegio, ¿sabes? Y sobre todo, una profesión tan complicada como esta. También me pregunta mucha gente, ay, ¿cómo es ser actor? Bueno, tienes que traerle lasangas, y si no lo tienes, no te metas, porque esto es un trabajo muy sacrificado, muy, muy sacrificado. Y yo los disfruté a mis colegas todo, todo el tiempo. O sea, a Ana García, que me tocaron las escenas de esta distanciamiento, de ruptura del matrimonio con Juan Reyes. O sea, yo estaba ahí 100%. ¿Cómo aparecen vos y Ana? ¿Casados ya? Casados ya, con tres hijos, pero como te digo, es el comienzo, el comienzo, ya no es el matrimonio feliz, y es el comienzo. Y es el comienzo.